Quiero aprovechar este momento Que dejes que tu corazón te diga Si para ti también soy importante Quiero que esta noche te beses Como nunca al pasado Y en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas Y vivir esta historia Aunque nadie se entere Quiero que pronuncies mi nombre Cuando llegue el momento De empañar los sentidos Quiero este secreto contigo Y al final lo mejor Siempre será lo prohibido Es la alegría de rancho chiquitita Quiero saber que es lo que sientes al mirarme Que dejes que tu corazón te diga Si para ti también soy importante Quiero que esta noche me beses Como nunca al pasado Y en mis brazos te entregues Quiero ser el vino que tomas Y vivir esta historia Aunque nadie se entere Quiero ser el vino que tomas Quiero que pronuncies mi nombre Quiero ser el vino que tomas Quiero ser el vino que tomas Quiero ser el vino que tomas